Sigo yo saludando a todos, vengan, vengan todos, vengan, vengan, aquí los espero. No, mañana es el 12 de septiembre, desde las 10 de la mañana voy a estar en la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas. Vengan todos. Ok, Salvador. Gracias. ¿Cómo está? Qué gusto de verla. ¿Vienes qué? ¿Pachulienta? ¿Qué es fachulienta? Bien arreglado. Oh, jodonga. ¿Fachulienta? Esta palabra no me la sabía. ¿Fachulienta? ¿Fachulienta? Oh, fachulienta. Igualmente. Igualmente. ¿Fachulienta? 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 Ok, sí. Camina con cuidado. No veladora, tú sirio. Sí, mi sirio. Sirio. ¿Fachulienta? ¿Fachulienta? Camina con cuidado. Sí, mi sirio. No te quebres la jeta. No. Que Dios me lo bendiga. Ok. No te quebres la jeta. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Bienvenidos. ¿Fachulienta? Dios los bendiga. ¿Cómo estás? Qué gusto te ves. Hola. Ay. Que Dios los bendiga. ¡Oh, si Dios te ve! ¡Oh, si Dios te ve! ¡Oh, si Dios te ve! ¡Tanta energía! ¡Hola! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué bien! El pan es gratis. ¡Gracias! ¿Cómo está? ¡Qué gusto de verte! ¡Oh, gracias! ¡Qué gusto de verte! ¡Hola! ¿Cómo te conoces? ¡Ah, encantado! ¡Qué gusto de verte! ¡Sí, salió! ¡Oh, wow! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Puedes venir mañana? ¿A qué horas? Ven a las doce y media, mañana, aquí de este... ¡Docen! ¡Gracias! ¡Que Dios les bendiga! ¡Qué gusto! 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 Gracias. 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 Adiós, padre Adam. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está Mónica? Mónica ya no está. No la ha visto. No la vi. Voy a aplicar. Mónica ya no está. Mónica ya no está. Ok. Mónica ya no está. Gracias. Gracias. Mónica ya no está. Hola. que le marcaste que Dios te bendiga 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 Oh no, pero lleva más, lleva más pan, lleva más pan, es grande, de donde viene, el pan es grande, no, pero acá es grande. El pan es gratis, el pan es gratis, ahora tú me ves que lo que es, ahora, no sé, vamos con la que no me gusta. ¿Agaraste vista al señor Santos? La bendición, esta señora puso su petición para ver a sus papás, a su familia, debajo de San José dormido, y miren, aquí está, la mesa. Amén. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Voy ahora por él. Sí, de dos en adelante. No, pero vamos, no estamos abiertos, yo voy a estar desde las diez, pero ahí ya va a llegar a las dos. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito estas estructuras, yo. Gracias. Gracias. Quería. Gracias. Conseguir. Ella arrestó a santo Torribio y me trajo papeles. Me trajo papel del rabo. Les voy a estar dando, porque hoy se nos tapó el inodoro en el baño de las mujeres. Teníamos que llamar a la víbora para que viniera. Les voy a estar dando a las mujeres. ¡Ah, sí! Para las mujeres. Poquito. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella les va a mostrar qué tienen que hacer. Ya tenemos julipapel. Pero también me trajo café. No pueden estar grabando, por favor. Pueden tomar fotos. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Y... Y... Después los húmedos. ¡Oh, solen, 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 solen. Estos se pueden usar en el fundillo. O irritan. Estos irritan el fundillo. No los usan. Las van a imitar el fundillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto dinero perdisteis en el castillo? ¡Escuchen! Tú vives aquí porque no sabes que nadie gane. Si ganaría la gente, nadie limpiaría los cuadros. Todos estuviesen jugando. No jueguen en los castillos. Gasten aquí. Por supuesto. Es que en el casino no les huele a la gente echar en la máquina, pero aquí en la canasta solo un dólar. ¿Ya? Exacto. Y no les dan propina a la gente en los casinos. No les dan. No, miren, déjenme decirles una cosa. A todos ustedes que nos vienen a visitar aquí en Las Vegas. Cuando se están quedando en los hoteles, tienen que darles propinas a las camareras, como a Hilda, ¿ok? Ella trabaja en el casino, y ella limpia cuartos. Tienen que dejar ustedes propinas. Y a las cajeras también. ¿Y a las cajeras? ¿Tú eres cajeras? ¿Tú eres cajera? ¿Tú eres cajera? En el casino. Oh. ¿Y a las cocteleras? A las lavaplatos nada. No. Todos. Tienen que dar propina a ustedes, ¿ok? No están codos. ¿Cómo? Den propinas en los restaurantes, en donde quieran. Si no tienes para dar la propina, no vayas al restaurant. Traga en tu casa, ¿ok? ¿Papá? Sí. Sí, que Dios te bendiga. ¿No va a dar vida? ¿No? ¿No va a dar vida? ¿Es así? ¿Van a restaurarse y no dejan propinas? No sé. ¿Ya se lo vas a ver, pa? Deja propinas. ¿Qué sigue, por favor? Deja propinas. Sí. Ya se lo vas a ver, pa. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué sigue? Que sigue, por favor. ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Sí! Ya le saca la pormilla. Ya le estoy llevando. ¿Otra vez no puedo? Ya le saca la pormilla. ¡No! 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 Que sigue por favor! ¡Oh! ¡Gracias! ¡A la segunda! ¡No! 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 ¡Hola! 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 ¡No! Esta es en Venezuela. Ya, amor. Hola, bienvenidos. Hola. Estos son juditas. O donde me siento, ¿ok? Para que no te falte. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hola. Encantado. Encantado. ¿Conocen a Michoacán? ¿Tienen que ir a Michoacán? Sí, claro. ¿Vaya en el día en la Michoacán? ¿Ale va a Michoacán? ¿Allá? Allá maté, Mateo. ¿Allá maté? ¿Está bien? Ya te damos la tienda. Ok. ¿Quién? Gracias. ¿Salió? Ok. Hola, qué gusto te conociste. Hola, qué gusto te conociste. Hasta luego, que pase un buen abrazo. Gracias. No estoy en el cojo. Gracias. No estoy en el cojo. Gracias. No, de la escuela. Sí. Ok. Ok. No estoy grabando. No estoy grabando. Ok. No estoy grabando. Estamos justo y... Estamos en la sección. Ok. 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 Hola. Muy bien. Bienvenida. Encantado. De nuevo. Claro. Hola. Bienvenida. Ok, se rompió una taza Cada quien para su casa Esta es mi mamá Pero como ella no pudo venir Saqué el retrato Ok, para qué La voy a bendecir Amén De nada, de nada Ok, como dijo Alibaba Esta belleza se les va Ok, mañana aquí abrimos A las 10 de la mañana Para que vengan todos Ok, mañana es lunes 12 de septiembre Vengan todos, ok Vengan, vengan, aquí a Las Vegas A la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane Ok, Fernanda ¿Cómo estás? Bien, padre Saluda a todos Hola a todos Diles que vengan a visitarnos Acá en Las Vegas Todos vengan a visitar Parleado en aquí a Las Vegas, Nevada En el... Meadows Lane Meadows Lane 3844 Meadows Lane 34 No, 3844 3844 Meadows Lane Meadows Lane Meadows Lane Meadows Lane A la gente No, los santos ¿Sabes quién es este? Santo Torribio Santo Torribio ¿Sabes para qué sirve él? Para agarrar papeles Exacto Ajá Y la Virgen de Guadalupe Es la madre de quién? De Dios De Jesús Exacto Y San Antonio de Padua ¿Sabes a qué sirve San Antonio de Padua? Para agarrar novio Novio o novia Marido o marida Ok Sí Ok Y esta es la Virgen La Rosa Mística ¿Sabes de qué sirve? Para quedar embarazada Exacto Exacto Este es el señor San José ¿Sabes a qué sirve él? No Para agarrar casa Lo tienes que enterrar Ajá ¿No me escuchaste hablar de él? Sí ¿Se te olvidó? Sí, siempre me olvido Todo casi Ah, ok ¿Y este sabes quién es? San Benito San Benito ¿Sabes de qué sirve él? Sí, me olvidó también De la brujería Proteger a la gente De las malas energías Ok Sí ¿Y San Judas Tadeo ¿Sabes de qué sirve? Para El negocio Sí Para que no te falte dinero En el negocio En la casa Te protege de todas las enfermedades Exacto Ok No Tenemos todo Todo tenemos acá San Miguel Arcángel ¿Sabes de qué sirve? Para Para ser al demonio Exacto Exacto Tenemos todo Mira este San Benito Grande Mira Que venga toda la gente Dígales Que vengan todos mañana Y abrimos a las 10 Vengan todos mañana Abrimos a las 10 de la mañana Todos los domingos Y los sábados No Mañana es lunes Oh lunes Todos los lunes y los domingos Los domingos tenemos 5 misas Los domingos tenemos 5 misas Para que vengan todos Para que vengan todos A Las Vegas Y para que vengan con nosotros para el 12 de diciembre Y para que vengan todos el 12 de diciembre No Exacto Desde el El Celebramos la Virgen de Guadalupe desde el 10 11 y 12 de diciembre 10 de diciembre Sábado 11 de diciembre Domingo Y lunes 12 de diciembre Vengan todos Invítalos Vengan a visitar al padre Para que los regañe Pero yo regaño suave, ¿no? Ay, rico Rico, rico, rico ¿Te gustó el sermón hoy? ¿De qué hablé? Del pedo ¿Qué hacemos cada rato? ¿Tú haces muchos pedos? De repente Me suelto como Detallador Todos te quieren mucho Están diciendo que te quieren mucho, Inés Como una señora que salió y dijo Ay, tanta Dijo, tanta hambre que hay en el mundo ¿Tanta qué? Hambre que hay en el mundo Y llenándole la boca al padre Una vez que le traje comida Una vieja No Loca Dice, ¿quieres que les conteste? Te digo no, mi hija Porque me siento mucho al padre en problemas No, ¿qué me van a meter en problemas? A mí me vale madre lo que piensa la gente Tú ya me conoces La gente habla Mucha gente tiene su fundillo conectado a la boca La gente habla porque tiene lengua Y porque la lengua es la única parte del cuerpo que no tiene hueso Pero aquí a la Divina Misericordia nos protege Dios Y al padre habla A todos nos vale madre lo que dice Exacto Pero dice, dice Inés Que hay una señora que le dijo Que tanta hambre en el mundo Que pa' qué ella me trae de comer a mí Para que no tengamos hambre Gracias a Dios que nos trae de comer Porque aquí tiene misericordia de nosotros Porque aquí estamos todo el día Estamos todo el día Aquí usted está desde las 8 de la mañana Hasta las 7 y media Hasta que se va la última persona Y si la señora Inés nos trae comida Bendita sea Dios Y a lo mejor el coraje de esta persona Es porque a ella no le llevan nada Hijo, mi hija Pues que se venga y le llena el hocico también Para que ya no hable Ay Inés, yo la adoro a usted En aceite Usted es lo máximo Ustedes lo mandé Digo, si no me excomulgan No Aquí nadie la excomulga Mire, le iba a decir Bueno, como dice usted Hay que tener palancas, ¿verdad? A ver Como dicen, estando bien con Dios La barba me hace San Pedro Oh, no sabía ese dicho ¿Conoce a Fernandito? No, mucho gusto, joven Yo no sé ¿Conoce a mi casa de mi casa? Sí Ella se llama Inés Con Inés Che Daniel Fernandito Él es campeón Él es puro campeón ¿Verdad? No Y Salvador Y Hilda Aquí los esperamos en Las Vegas Con el Padre Aram Díganles para el 12 de diciembre Aquí los esperamos para el día 10, 11 y 12 de diciembre Aquí en su iglesia La Divina Misericordia Aquí con el Padre Aram Son bienvenidos No van a faltar Aquí los esperamos con brazos abiertos Aquí en Las Vegas Exacto Hola, saludos a todos Cuídense y que Dios los bendiga Salúdenlos e invítelos para el 12 de diciembre Ay, aquí se va a armar un buen pachangón el día 12 de diciembre A todos los esperamos Los invitamos a que vengan aquí a festejar a nuestra madre Que es lo mejor, lo maravilloso Porque dio vida en su vientre a nuestro Dios, nuestro Señor Así que aquí los esperamos Vengan, necesitamos mucho de su ayuda Todos son bienvenidos Y todo lo que puedan donarnos es muy bienvenido Otra cosa Todos que me trataron a mi mamá bien Cuando ella estaba de visita Tienen un lugar especial en mi corazón Porque es mi mamá Si tú le trates bien a su madre, a Jesús Vas a ganarte un buen lugar en su corazón Si le desprecias a su madre No, te va a dar en la madre Como si alguien me le hace algún desprecio a mi madre Le doy en su madre Lo mismo con el Señor Jesús Miren, Janine me trató tan bien a mi mamá Usted se ganó un lugar tan especial en mi corazón Por cómo me la trató a mi madre Gracias a ti Y su madre la quiso muchísimo La extraño todavía Le dieron fotos de recuerdo de ella Y Janine hasta le compró a mi mamá su culógeno Para que no le... ¿Qué? ¿Su qué? Su culógeno ¿Qué es eso? El colágeno ¿Qué? Colágeno ¿Colágeno? Yo pensé que era el culógeno No 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 Es colágeno, padre Oh, ¿no es culógeno? No, es su bella Yo pensé que era culógeno No, padre No, pues qué bien que no es culógeno Ay, sí, que Dios la bendiga, Janine Gracias, padre ¿Es culógeno? Colágeno Es culógeno Dice la gente que es colágeno ¿No? Colágeno ¿Y cómo se dice el doctor de los ojos? ¿El ojista? Oculista Oculista Yo pensé Cuando yo fui a la oficina buscando el doctor de los ojos Yo dije a las recepcionistas que estaba buscando el culista Y me dice ¿Y qué trae? ¿Problemas de hemorroides? No Porque el doctor de hemorroides es el culista ¿Verdad? El doctor que trata a los hemorroides es el culista, ¿no? Oculista No, no, no De hemorroides No, no, no No ¡Ja, ja, ja! Bueno, todavía no va a ser el problema ¿Por qué? Ay, sí, no No ¿Cómo? Juanita ¿Cómo se dice el doctor de los hemorroides? No sé, padre Ahí sí, no sé Usted que viene de un país directamente latinoamericano ¿Cómo se llama el doctor que cura los hemorroides? ¿El culista? ¿Tú qué? No sabes, ¿no? ¿Todavía no me sale? ¿No? ¿Ninguno de ustedes ha ido? ¿O nadie quiere decir? Ok, ¿cómo se dice el doctor de los ojos? ¿Es el ojólogo, ojista o el oculista? ¿Ojólogo, ojólogo, oculista, 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 verdad, oculista. Vengan, vengan acá, buen día con nosotros. Ok, Elisa, ¿cómo se dice el doctor que te cura los hemorroides? ¿Tú fuiste? El culista. ¿Ese es el del ojo? No, el culista. El culista. Curalos. Vengan todos ustedes, acá, para el 12 de diciembre. No saben ustedes qué pachangón estamos armando. Y yo desde ahorita ya estoy preparando chistes para todos ustedes. va a ser una fiesta para la madre de todas las madres a toda madre estamos armando no cállense miren que Dios los bendiga que Dios los bendiga ya viene mi cumpleaños el 23 de septiembre wow el 23 11 ya todos felicítenlo felicítenlo no tienen que comentar comenten dígales que quieres no felicidades dinero deben mucha felicidad tú no quieres dinero ¿verdad? no ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿qué le pediste a tu madre para la navidad? ¿te acuerdas lo que me dijiste? que querías que ella pasara tiempo conmigo exacto dígales que tú para la navidad querías que tu madre pasara más tiempo conmigo ajá sí y ahorita para el cumpleaños ¿no quieres que tu mami también pase todo el día contigo? sí sí quiero que pase más tiempo sí porque ya ya estoy saliendo un poco más tarde de la escuela y ya pasa más tiempo que ya salimos al mismo tiempo oh ok ¿ya no trabaja tanto? no ok es muy muy bueno muy él es muy bueno muy bueno eres un regalo aquí Fernandito ok y tu tía te ama mucho ajá y tu mami ajá y todos te aman y todos vieron ustedes cómo lo está felicitando la gente dicen todos que les cae tan bien que qué educado niño tienes ajá sí saluda a todos Fernandito hola a todos diles que los quieres conocer que se den el tiempo de venir los quiero conocer si se pueden dar el tiempo de venir aquí a la iglesia del padre para conocerlos ajá y que te saluden y que me saluden también ajá y que se tomen fotos contigo que se tomen fotos conmigo ajá exacto ok ya lo dejo padre ajá ajá adiós dios te bendiga ajá te quiero mucho ajá qué lindo ¿no? qué lindo mandé él es un niño educado y respetuoso oh my god y su mamá es madre soltera su mamá trabaja re mucho saben es madre soltera son de El Salvador muy buenas personas no muy buenos y él viene acá y dijo que para la navidad él no quería regalos él quería pasar tiempo con su mamá ¿eh? 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 Gracias.